Hola gente, nuevo video de las cosas de Raúl, hoy vamos a retomar el canal con la parte de madera y voy a hablar un poquito, o sea, tengo este tablón acá muy lindo de una madera que se llama Raulí que es muy similar a Roble, que es una madera que crece en el sur, en Argentina y en Chile y voy a hacer una mesa de centro, pero lo voy a hacer por etapas y cada etapa va a hacer un video lo que voy a hacer es cepillar esta tabla para que quede lo mejor posible sacarle las cortezas que hay en los cantos, digamos, porque no están enteras y no las podría conservar pero bueno, ya están pedazos sí, pedazos no, las voy a sacar todas, limpiar lo más posible y luego en otro video repararemos las rajaduras que tiene la tabla, digamos, porque es muy común estas maderas que se abran durante el secado en los cantos, que no se que es parejo y que quieran abrirse por la disposición de sus fibras y en un tercer video ya vamos a ver cuando le pongamos las patas y le demos el acabado final y todo eso entonces van a ser tres videos, en este primero vamos a hablar más que nada del cepillo eléctrico es la excusa del cepillado de este tablón, pero más que nada es para que vean un poco tips y consejos sobre el uso del cepillo eléctrico, y en el próximo video vamos a ver como reparar esas aberturas que se hacen en la madera para que mecánicamente queden fijas y no se vuelva a abrir en el otro video vamos a ver un poquito como se ponen unas patas y como se nivelan y luego vamos a ver el acabado final de la mesa, entonces eso va a llevar una serie de videos no se cuanto me lleve de tiempo a publicarlos en el youtube y tal, pero bueno arrancamos hoy viendo un poquito este cepillo Bosch magnífico eléctrico, como alguno me va a preguntar seguramente el modelo, vamos a leerlo, yo no lo se, de HO 1682 de ese modelo, un cepillo de 630 vatios si 1682 de HO, me lo compre cuando recien empezó la pandemia, en abril del 2020 y la verdad que estoy maravillado, es un cepillo ultra recomendable, super bueno, super fiel, aguanta mucho y me ha servido un monton, lo he usado muchisimo, todos los palos de 2x4 de la casa los tuve que cepillar sacar de 3-4 milímetros a cada uno y si tal no hubiera sido posible como les decía de mas que nada vamos a cepillar, implemento de seguridad, gafas, antiparras, ledes de seguridad para los ojos, lo voy a usar todo momento con el recogedor de viruta porque además la viruta me viene bien, tengo un baño seco que ya se los mostraré en otro video y la viruta es el material para tapar las heces en el baño, protección auditiva es interesante, si tienen póngansela, conviene, no me pongo guantes ni nada de eso porque este tipo de herramienta, por más que esta herramienta está muy bien diseñada, está muy protegida, como esta parte es móvil se podría enganchar una fibra y llevarla hacia allí, no tiene mucho sentido, este cepillo de particularidad es bueno, tiene un piecito de apoyo, muchos traen ahora que es rebatible, que es este de aquí rojo y esto es para cuidar el filo de la cuchilla, porque cada vez que yo lo apoyo así el filo queda un poquito levantado, unos 3 milímetros levantado y entonces no topa con nada. Aquí tiene el ajuste de la profundidad de la cuchilla que va de cero, en cero rasca, en cero es que está apenas salida a uno y medio, hay que empezar siempre de menos a más, las primeras pasadas las vamos a hacer en cero, cero cinco, uno, uno y medio por ejemplo, una forma de progresión, tiene traba de seguridad en ambos lados, esto quiere decir que la herramienta está diseñada para ambidiestro, o sea para que la puedo usar tanto un zurdo como un derecho, aunque si la usamos con la izquierda en este caso por ejemplo la bolsa nos toparía, pero en alguno de estos modelos se puede cambiar, en este no, me parece que no porque la correa de aquí no se puede cambiar, en este no se puede cambiar, hay algunos modelos que uno puede cambiar la salida para un lado o para el otro, en este no podemos, decir que hasta ahí llegó lo del ambidiestrismo, y no saben la cantidad de gruta que larga, ahora lo van a ver, pero si no han usado uno, o sea es imposible realmente, yo tengo la bolsa encima un poco jodida porque me la agarro el perro, me decía primero yo voy a empezar pasando en cero, cuando yo arranco, en este tipo de herramienta no hay que hacer fuerza, no es como cuando estoy trabajando con el manual que tengo que imprimir una fuerza, la máquina ya tiene fuerza por sí y hay que acompañar el movimiento de la mejor forma posible, cuando arrancamos tenemos un problema que es como el topecito de este, en este primer escalón nos podemos comer mucho material, entonces tenemos que arrancar con la herramienta ligeramente subida hasta que estamos dentro del material y ahí bajamos y acompañamos y cuando llegamos al final lo mismo, tenemos que levantar la herramienta un poco para que no nos haga el escalón aquí al caerse digamos y nos genere mucho desnivel, luego si nos queda algún desnivel aquí o allá igualmente yo voy a cortar unos centímetros, esto porque voy a hacer una mesa para que este corte quede bien recto y lo mismo de otro lado, así que no va a haber mayor problema, lo importante es que esta zona de aquí nos quede lo más con el mejor aspecto posible y lo más lisa posible y igualmente cómo va a haber miedo sådan, ó taglio o ha ganadome u Instagram y también aquí ah ah no ah 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 Voy a soltar un poco. Ahí ya se va notando cómo va perdiendo esa primera capa, agrisada y tal. Igual van quedando algunas cositas como esta, que bueno, estos desniveles aquí los voy a tener que arreglar con la lija. Y ya se va notando cómo va perdiendo esa primera capa. Bueno, ahí casi tengo ya la cubierta, digamos, en el punto que quiero. Quedan corregir, acá hay un pequeño escalón, esto ya lo voy a desventar con la mano, pero en general. Sin miedo con la regla, está todo bastante, bastante bien. Ya les digo, no busco un trabajo perfecto. Bueno, ven, acá por ejemplo habría que bajar un poco acá, un poco acá. Así que podría ir marcando con un lápiz las zonas que tengo que bajar un poquito todavía, que son acá, acá y acá. Para bajar esas zonas. Y ahí terminaría el trabajo con el cepillo, así que terminaría este video. En el próximo haría las mariposas de epoxy y recién después de eso el lijado final. ¿Por qué? Porque las mariposas corbatitas, como quieran llamarle, las moñas estas van a quedar solas saliendo. Yo voy a haber que llevarlas a nivel. Y también la resina epóxica va a quedar acá arriba. Entonces aprovecho ya el lijado para emparejar todo eso. Más de las líneas que hayan quedado del cepillo y demás. Para luego ya empezar a trabajar con el tema de las patas. Y de esto. La corteza de los lados, eso no lo firmé, pero simplemente la saqué raspando así con un formón. Así como les estoy mostrando ahora. Con este mismo formón. Sacando. Luego con la lija voy a sacar lo que quede todavía de corteza pegada. Que a veces queda, que ahí sigue saliendo un poquito. O sea, salió la gruesa, pero queda como una capita fina. A veces. Ahí queda bastante, de hecho. Pero eso me gusta solo con la lija, porque con el formón podemos clavarlo. Y podemos hacer daño en el canto. Y no es la idea. La idea es que se acabe lo más natural posible. En este caso el canto. Porque esa es la idea de dejar el borde natural, digamos, del canto del árbol. Así que, nada. Pequeñas consideraciones. Cosas que no dije sobre el uso del cepillo. Es que además de los guantes que mencionaba, no tener ropa suelta. Si vamos a usar ropa de manga larga que sea apretada al cuerpo. No tener pulseras. No tener anillos. Nada que pueda meterse en donde no deba. Y poco más. Es una herramienta súper útil. También lo podemos hacer con un cepillo manual. Pero lleva mucha fuerza y mucho más tiempo. Además que los cepillos manuales tienen que afilarlos prácticamente cada vez que lo van a usar. Tienen que estar muy bien afilados. Mientras que esto, como hay un motor haciendo la fuerza, realmente el filo dura muchísimo. Antes de que realmente sentamos la necesidad de afilar. Ahora yo voy a trabajar en sacar esto, en sacar esto. Acá voy a trabajar a partir de cualquier punto de la madera. No voy a hacer toda la tirada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, a partir del punto que yo siento que está empezando a levantar, que es por aquí. Voy a apoyar la herramienta así. Voy a arrancar en el aire. Ahí, bajo y sigo. Y recién ahí, cuando ya tengo la herramienta con las recursiones, bajo y sigo. Ahora me voy a poner los elementos de seguridad así. Y se los muestro. Ahí le está dando en medio milímetro nomás. Para que fuera lo más fácil posible. Y ahí quedó bastante bien, como para que la lija se mate. El lijado no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer luego de hacer las inserciones que voy a hacer acá para estabilizar estas rajaduras. ¿Vale? Las mariposas. Y luego rellenar todas estas pequeñas grietas con epóxico. Porque así en el mismo lijado ya elijo el sobrante epóxico. Digamos, lo que manche el epóxico hacia afuera. Y el sobrante material de las inserciones. Al final, sí que empecé a alejar este pedazo de aquí. Y también estoy alejando el canto para mostrarles bien cómo va a quedar. Más que nada porque quería probar a ver, más o menos, acercarme al resultado final. Para ver si todo lo que tengo en mi cabeza pasa en la madera. Ahí viene el canto. Quedó súper bien, súper liso. Y esta es la parte que ya elijé para ver un poquito el resultado final. Quedó súper bien. Se le fueron todas las marcas del cepillo que tenía. Y lo otro que voy a hacer ahora para darme una idea de cómo va a ser también el resultado final de la madera. Una vez que esté terminada la mesa. Es mojarla un poco con agua. Con un poco más mate, digamos, pero una vez que esté terminada, digamos, este sería aproximado el resultado de color, digamos. De cómo va a quedar esta madera. Entonces es lo que me interesaba ver para, bueno, ver la belleza de la madera, ¿no? Del rojizo, de raulí, las marcas del árbol, ¿no? Como se nota esta parte que es más clara. La parte más exterior que es más oscura, ¿no? Las distintas cuestiones. Así que, bueno, eso era un poco lo que me interesaba aproximarme al resultado final. Esta parte de aquí sería la que está lista. Aquí ya hay un escalón. Hay unas líneas que habría que elijar. Pero bueno, como ya les dije, eso lo voy a hacer luego cuando ya ponga el epóxico y tal. Nada, Raúl desde Uchupulego, Chile. Las cosas de Raúl, eso fue todo por hoy. Viendo un poco cómo usar el cepillo. Preparando esta tabla. En el próximo video vamos a ver otras cositas. Y en el medio capaz que hay algún otro video de alguna otra cosa. Nos vemos. Muchas gracias por los minutos prestados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.